Con el eco del Rosario Con el eco del Rosario Se va acercando la hora Y aguantarme ya no puedo Que la emoción me devora Que la emoción me devora Con la anima en los ojos El corazón se devara Y los chorros de estores Me van bañando la cara Es una forma de sentir Diferente, no lo sé Quizás no tengas comunicación Como te llevo un rocío Tanto todo el corazón Apretado en los costeros Llévala en los arenales Llévala en los arenales Apretado en los costeros Llévala en los arenales Con toda la fuerza y la fe Que te enseñaron tus padres Que te enseñaron tus padres Derramando tus sudores Con las manos en los arenales Y los héroes en los arenales Y los héroes en los arenales Es una forma de sentir Diferente, no lo sé Quizás no tengas comunicación Como te llevo un rocío Tanto todo el corazón Como una flor delicada Lleva tu bien bendita Lleva tu bien bendita Lleva tu bien bendita Con un cariño sincero Y devoción infinita Y devoción infinita En el real del rocío Estar que a la hermandad Lleva tu bien bendita Lleva tu bien bendita Lleva tu bien bendita Es una forma de sentir Diferente, no lo sé Quizás no tengas comunicación Como te llevo un rocío Tanto todo el corazón Antes de entrar en el templo Acércala a los barcones Acércala a los barcones Antes de entrar en el templo Acércala a los barcones Que muere a donde Y al paniciándole flores Entaneciándole flores Grandes nubes reclamen Como llovida del cielo Que parecen mariposas Apariciando su pelo Es una forma de sentir Diferente, no lo sé Quizás no tengas comunicación Como te llevo un rocío Tanto todo el corazón Y por eso Tanto todo el corazón Estaban, no lo sé Tanto todo el corazón Gracias.